La empresa de servicios públicos de la Unión, S.A.E.S.P., informa a la comunidad que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, C.R.A., expidió la resolución C.R.A. 726 de 2015, que castiga el consumo excesivo de agua potable, teniendo en cuenta que el municipio de la Unión se encuentra ubicado a 2.500 metros sobre el nivel del mar, atendiendo lo determinado en el artículo 3 de la mencionada resolución, y dado que el nivel de las fuentes que abastecen el acueducto municipal han disminuido notablemente sus caudales, se toman las siguientes medidas. Los usuarios residenciales que a partir de la facturación mes de febrero de 2016 que consuman más de 22 metros cúbicos al mes, se les aplicará un desincentivo con destino al Fondo Nacional Ambiental, FOAM. Tenga en cuenta lo siguiente, el valor a cobrar como desincentivo es el doble del valor del metro cúbico por cada metro que se consuma en exceso. Es decir, si un usuario consume 27 metros cúbicos, se le cobrarán doblemente 5 metros cúbicos, correspondiente al consumo de más permitido por la norma, para el piso térmico del municipio de la Unión, lo anterior de acuerdo a lo determinado en el parágrafo 1 del artículo 3 de la resolución CREA 726 de 2015. Solo aplica a los usuarios residenciales, no aplica a inquilinatos, hogares sustitutos o comunitarios, multiusuario o áreas comunes de propiedades horizontales. Esta medida se mantendrá en tanto el IDEAM informe que el fenómeno de variabilidad climática haya cesado. Lo invitamos a hacer un uso eficiente y racional del agua, consumiendo solo lo necesario. Cierra el grifo al lavarte los dientes o afeitarte, puedes ahorrar hasta 10 litros. Dúchate en vez de bañarte, ahorras 150 litros. Arregla con urgencia las averías de grifos y cañerías, un grifo que gotea pierde 30 litros diarios. Riega al anochecer para evitar pérdidas por evaporación, las plantas te lo agradecerán. Llena la lavadora y el lavavajillas. El agua del segundo aclarado puedes emplearla para regar tus plantas. Usa una escoba en lugar de una manguera para limpiar la acera o calle. Así ahorrarás 300 litros de agua cada vez que lo hagas. Solo el 2,8% del agua de nuestro planeta es dulce y tan solo el 0,01% se encuentra en lagos y ríos. No la malgastes.